Y la Universidad Mayor San Andrés, a través de su sector, está dispuesto a ser el mediador ante este conflicto. Ante el conflicto del Magisterio y el Gobierno, que tiene movilizados a los maestros por nueve semanas, el rector de la OMSA Magister, Óscar Heredia, instó al Gobierno a encontrar soluciones inmediatas, toda vez que el conflicto tiende a agravarse. En realidad el conflicto de la educación de los maestros es un problema de todos los bolivianos. Y el efecto de mucho tiempo de huelga, de lucha, de falta de comprensión, creo que necesita de personalidades, de instituciones que de verdad quieran aportar a la solución. Las universidades del sistema universitario no han sido tomados en cuenta por el Gobierno para la discusión acerca de la malla curricular y la educación pública. Por esta razón es que la máxima autoridad de la OMSA pide ser mediador en el conflicto a fin de hallar soluciones que beneficien al pueblo boliviano. La universidad es universalidad, es confrontación de ideas, confrontación de ideologías, confrontación de demandas, pero al mismo tiempo debe haber una solución. Y nosotros estamos en ese camino. Y si es posible también podemos invitar a otros rectores para que se sumen a esto. Pero yo sí estoy dispuesto a ser mediador de este conflicto. La educación es prioritaria. Y a través de la educación uno puede tener movilidad social ascendente, mejorar la calidad de vida de uno, al mejorar la calidad de vida, mejora la calidad de la familia, núcleo de la sociedad. Y al mejorar la calidad del núcleo de la sociedad, mejora el país. Por lo tanto, debemos apostar a la educación. Gracias. 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 Gracias.